Lucharé, 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 porque mientras esté vivo, no todo está perdido, y lucharé, 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 y si es capricho lo que sea, no habrá quien me detenga, y lucharé. Porque aunque tengo tu amor que lo sepa querer, voy a encontrar la forma de ser, que se detenga a mirarme y seguiré, porque aunque no sea amor lo que siento por él, voy a atraparlo, lo sé muy bien, y hasta que lo tengamos bien, lucharé. Lucharé, 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 porque es tierno y apuesto, y aunque no sea correcto, lo entenderé, y yo sé, sé que todas lo quieren, lucharé, pero ninguna se atreveré, y hoy lo conseguiré. Lucharé, 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 porque aunque no sea amor lo que siento por él, voy a atraparlo, lo sé muy bien, y hasta que lo tengamos bien, y hasta que lo tengamos bien, lucharé. Lucharé, 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 l Porque aunque no sea amor lo que siento por él Me voy a taparlo, lo sé muy bien Y hasta que ahora tenga mis pies Lucharé 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 Tatiana Bustos y Lucharé Gracias Tatiana por estar con nosotros Un besito de parte de todos los lolos y seguramente de los que también están en casa Muchas gracias por acompañarnos Lucharé se llama esa canción que es una de las últimas que has grabado, ¿verdad? Un beso para todos allá Un beso para todos chiquillos y gracias Tatiana por habernos acompañado Tatiana Bustos, una bella Lola que canta muy bien Y una hermosa canción a propósito de Lucharé